Esta situación, esta pandemia nos está afectando de maneras diferentes y las personas lo percibimos de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, pero sí, incluso familiares y amigos se han vuelto involucrados en el alcohol y en las drogas mucho más que antes. La pandemia por coronavirus nos ha afectado a cada uno de nosotros de distintas maneras en nuestra parte psicológica. La ansiedad es el básico, una ansiedad tan grande por tanto tiempo que las personas desenvolven depresión, principalmente las personas que ya tienen una probabilidad mayor, pero también vemos traumas, PTSD, como se dice, que cuando me preguntabas lo que va a pasar después, esto que va a aumentar mucho, probablemente, y junto con todas estas, el alcoholismo. Gracias a Dios no ingiero bebidas alcohólicas, por ende no es como en lo que yo me escudaría en situaciones como estas. Pero tampoco he comido más, sino que al contrario, la preocupación me hace no comer, porque digo, si tengo para comer hoy, tal vez no tengo para comer mañana. Esta pandemia en lo personal me ha afectado psicológicamente porque falleció una de mis tías hace unas tres semanas atrás, a raíz del COVID-19. Es muy importante que mantenemos una rutina. No necesitamos nos despertar a siete de la mañana, seis de la mañana, pero necesitamos nos despertar a una hora que podemos hacer nuestro día un poco más productivo y tiene organización. Sí, es importante que ponemos una vestimenta que tenemos horas para escribir, si escribimos, que tenemos horas para comer, que sea organizado. Entonces, la primera y la más importante dica es mantener un tipo de rutina. Sin duda que hay inúmeras maneras de hacer ejercicio físico y tenemos que mantener esto. La conexión es otra que es obvia. Tenemos que mantener y ahora es lo más fácil de mantener esta organización. Coméntanos cómo te afectó y cómo vives esta pandemia. Síguenos a través de nuestra página boanoticias.com y nuestras redes sociales boanoticias. Te informamos de todo lo que sucede minuto a minuto.